muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien chiquín para este el segundo vídeo que grabó el día de hoy después del primero que obviamente va a venir con información de los próximos banner hay más información de los banner que obviamente yo les dije que iba a ser en este segundo vídeo pero vamos a partirlo en dos porque si hay que hablar cositas de este primer banner obviamente de este banner ya lo conocemos es de la 4.3 en la segunda parte de la 4.3 donde va a venir raiden y va a venir yo y me ya que obviamente ya nos presentaron a gemilla en el evento porque estamos pulsando ahorita principal de la 4.3 y obviamente ya nos presentaron el primer banner donde sacamos allá acá y obviamente vino navia bueno pues en este caso en la segunda parte ya sabemos que viene raiden y viene yo y milla en este caso siendo sincero si vamos a mejorar una cuenta pues raiden es la mejor opción yo emilia se queda un poquito atrás recordemos que esto solamente es mi forma de pensar cualquier otro puede terminar pensando que yo me es mejor y está en todo su derecho de decir que es correcto vale recuerden que no hay mejor persona que pueda criticar un personaje que aquel que realmente lo usa y tiene las dos manos para sacarle el mayor provecho yo en mi caso porque no tengo yo milla por lo cual no puedo decir qué tan potente o vale la pena frente a raiden pero si es que puedo decir que raiden vale muchísimo la pena frente a muchos otros personajes sobre todo porque el arconte de electro y además pues bueno es un personaje que tiene la generación de recarga y además mete muchísimo daño con esa ulti y bueno viene con sus cuatro personajes este estrellas entre los cuales viene cheva rius o chevrius o chevere o chevita para los cuates vale entonces además de ello va a venir collo sara y además de ello va a venir sin yan hablemos realmente si vale la pena este banner de la segunda parte de la 4.3 solamente contener a raiden y sacar una copia de ella junto con una copia de chevrius el banner es totalmente 100% no esquipiable por qué razón porque raiden vale muchísimo la pena y chevrius va a venir a completar ese equipo de reacciones de explosión que ahorita no entre interacción piro con electro con lo cual lleva rius les va a dar muchísimo más incremento de daño para esa reacción y bajada de resistencia para precisamente aumentar el daño de esa reacción con lo cual es una adición bastante buena para un para un equipo de duotipo es decir de elemento electro más fuego que es algo similar como lo que pasó con el caso del hilo que era agua con dentro pues nos han traído esta nueva adición me parece interesante una nueva mecánica vamos si funciona pero yo digo que si va a funcionar es un elemento que me gusta de hecho el elemento que más daño hace en área por así decirlo el problema es que recordemos que este elemento hace explosión y al hacer explosión pues empuja a los enemigos para atrás pero 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 recordemos que si tenemos a raiden no importa que los personajes nos hagan para atrás porque ya su ataque termina caminando hacia adelante con lo cual viene bastante bien sobre todo para matar jefes es muy 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 bueno pero si carece un poquito de de utilidad cuando hablamos de personajes pequeñitos por salen volando muy muy lejos en caso de los grandes no salen empujados hacia atrás por lo cual no hay tanto problema pero el daño si se ve bastante más incrementado en este caso yo emilia también se vería utilitaria en este sentido porque ponemos a yo emilia junto con otros personajes y con chevrius o chevy para los compas pues va a venir bastante bien en el sentido recuerden que también este banner también tenemos a la buena de zara yo no soy amante de zara terminé usándola por cierta mecánica que hace con el arco el cual si no tienes constelación 2 pues bueno vas a tener que estar apuntando para sacar la pluma que deje en el piso y la cual te incrementa pues un porcentaje de ataque similar a lo que hace bn salvo cuando ya tienes la constelación 2 que simplemente activas la es se tira para atrás de ella y ya deja la marca la recoge con raiden y metes obviamente el ultimate para sacar el mayor porcentaje de daño de esta situación bien tomándose en cuenta tenemos dos personajes más o menos buenos el caso de chevrius no sabemos si va a ser 100% buena pero sí que va a ser necesaria para potenciar ese tipo de reacción que ya os mencioné por último tomemos en cuenta que vamos a tener a shin yang vale la pena el banner por los cuatro estrellas bueno voy a ser sincero con ustedes y quiero que lo entiendan en mi punto de vista no tiene que ser ustedes a ustedes les gusta y quieren tirarlo adelante perfecto muy bien yo de hecho voy a tirar solamente por chevrius espero no me toque por ahí una yo bueno más bien se me toca una yomilla fácil pues 10 de 10 y si no pues bueno no pasa nada porque es la única que me falta todas las malas tengo ya a constelación 6 exceptuando a raiden que la tengo a constelación 2 bien ah bueno tampoco yo ya tengo porque no tengo la tengo constelación ni la tengo así que chicos siendo sincero yo no uso a zara por lo cual realmente la única cuatro historias que me interesa de este barrios niña la tengo c6 no la uso casi nadie la usa por no decir que no se puede usar por el tipo de combinación que tiene vamos a ver si ahora con chevrius llega a brillar un poquito más sin ya esperemos que sí si no pues bueno ahí va a estar también ese tipo de situación vale la pena tirar por este banner sinceramente por los cuatro estrellas yo diría que no porque porque se bruce o chevi tampoco a los compas o chemita o chem y pues por muy buena que sea preferiría sacarla en otro próximo bandera al final de cuentas un cuatro estrellas y puede salir más adelante pero bueno si ya tiene un pite asegurado usted y tiene un personaje de cinco estrellas asegurado y le falta raiden para que la consiga una chevrios y se acabó el problema no siga sacando si tiene a que usar a ese cero y quiere sacarla hace dos o le lagra sacar de dos hasta ahí pare ya no siga tirando porque también no vale la pena ya os digo que compartir de hace dos tampoco es que es ahora de muchísimo daño tampoco que se usen mucho los equipos al menos yo no lo he utilizado muchísimo llámenme manco llámenme que no sé usarla la tengo equipada pero nunca me ha gustado su modo de jugar he visto a otras personas que si os gusta y puede llegar a funcionar y junto con chevrius y raiden pues llega puede llegar a ser bastante buena inclusive con el caso de joemilla para pegar de lejos también podría llegar a funcionar bastante bien pero bueno os lo dejo a su decisión así que bueno este es el banner y va a venir segunda parte de la 4.3 ya tenemos las personas de cuatro estrellas recuerden que esto antes de que me vaya es solamente una parte de lo que podría ser el banner de la segunda parte de la 4.3 no hay confirmación al 100% de que estos vayan a ser salvo los 25 estrellas que ya los confirmaron obviamente en el evento del light en todos los demás de cuatro estrellas exceptuando cheva ríos que también ya está confirmada pues no sabemos si sara o chin ya han terminado acompañando este banner así que yo seguir me despido y nos vemos hasta la próxima no sin antes decirle a la suplicensa gracias por participar conmigo todo este año y a lo nuevo que se han suscrito últimamente gracias por apoyarme en el canal muchísimo gusto no me gusta decir nombres porque no quiero que se sientan excluidos que le doy más importancia a aquellos que bueno pues se suscriben por dinero que obviamente deberían tener y a los que no porque realmente para mí todos son importantes paguen o no paguen me interesan que ustedes pues bueno tengan la mejor información y en el caso de los que pagan no se preocupen que para eso están los sorteos donde pues ustedes que pagan tienen mucha más posibilidad de ganar cosas interesantes que yo voy a arreglar recordar que este año dimos una figurita y también dimos algunas bendiciones lunares hace unos meses hasta 5 en total esperemos que ahora en enero logremos agarrar este año tengamos una meta nueva que ya platicaré más adelante y nos vemos en el siguiente vídeo yo soy bien me despido y nos vemos bye